Bienvenidos a esta sesión de escucha que la Fonoteca Nacional de México realiza en colaboración con el programa Ibermemoria Sonora y Audiovisual. Esta es una sesión de escucha especial por el 8 de marzo y en general la estamos haciendo para conmemorar la lucha feminista de todo Iberoamérica. Queremos reconocer a las personas que están luchando por una humanidad más igualitaria y justa, así como también revisar esas asignaturas pendientes que todavía nos falta trabajar y sobre todo también poner el foco en esos grupos vulnerables a los que tenemos que tenderles la mano para ayudarlos y como que jalarles y hacer un círculo virtuoso en el que todos podamos estar mejor. Así que felicidades mujeres, felicidades por esta lucha, porque recuerden que tiemblen y tiemblen y tiemblen los machistas porque América Latina será toda feminista. Y bueno, yo creo que esta sesión, o en general las sesiones de escucha de la fonoteca, son una excelente oportunidad para darnos cuenta que justamente la acción de escuchar no es un acto pasivo y que ocurren un gran número de cosas en nuestro cuerpo cuando oímos, por ejemplo, nos emocionamos, nos ponemos eufóriques, nos tranquilizamos, nos sentimos acompañades, nos sentimos excluidos, quizás tengamos ganas de bailar o se nos caliente la sangre de rabia y salgamos a organizarnos para luchar por lo que consideramos justo. Así que quiero que hagan un ejercicio. Por favor, imagínense cómo era a finales de los ochentas y a principios de los noventas. Imagínense que ustedes son un poco diferentes y que no comulgan con la música, ni con las ideas políticas, ni los intereses del mainstream o de la cultura popular. No había redes sociales, entonces, ¿cómo encontrabas a tus pares? ¿Cómo podías hacer un grupo con el que te podías unir y compartir gustos musicales, intereses políticos y hasta escala de valores? ¿Cómo podías encontrar a esas personas con las que querías hacer lo que tú querías hacer para un fin benéfico y para ir ampliando como libertades y, por qué no, también divertirse un montón? Entonces, ¿cómo construyas comunidad? Bueno, en Argentina, había una señal de frecuencia modulada que en realidad todavía existe. Frecuencia modulada es radio, FM, que lanzaba un sonido que muchas personas atraparon e hicieron suyo. Hoy quiero presentarles a tres colegas. Les digo colegas porque yo creo que la gente que nos dedicamos a conservar el patrimonio cultural, ya sea que tengamos muchas disciplinas o muchas maneras de ser, pues en realidad estamos en la misma sintonía, queriendo rescatar la memoria de la humanidad. Entonces, quiero presentarles a estos tres colegas que, entre otras cosas, se dedican a conservar todo lo que se ha dicho en esa estación de radio, que además es comunitaria. Porque, bueno, imagínense, los programas salían al aire y se quedaban guardados, así como muertos, como mudos, para siempre en cassettes, que son estos dispositivos rectangulares con dos orificios donde pasaba una cinta, que después lo metías en grabadoras y sonaba. El caso es que para saber cómo eran esas jóvenes y esos jóvenes de los noventas en Buenos Aires, que con sus gargantas encendidas alzaban la voz para decir algo tan radical como que los hombres y las mujeres somos iguales en dignidad y derechos, es necesario hacer una labor de conservación, catalogación, digitalización y puesta en valor de esos archivos. Así que, de alguna manera, estos tres personajes que tenemos hoy aquí, son los cuidadores de parte de la Memoria de la Lucha Feminista de Iberoamérica, y se los presento. Tenemos por un lado a Ana Chimenti Riquelme. Ella se desempeña en producción de podcast, fotografía y audiovisual. Es coordinadora de proyectos de comunicación para infancias y es una antropóloga en formación. Ana Macielo es conservadora y restauradora especialista en soportes de sonido y fotografía, radialista y feminista. Y por su parte, Ariel Izajaró, es docente, músico y sonidista. Forma parte del colectivo La Tribu desde 2016. Y justamente quiero preguntarte a ti, Ariel, ¿cómo se formó La Tribu? ¿Cuál es su historia y cómo ha ido mutando, o sea, esa concepción de cuándo se gestó a cómo se ven ahora? Bueno, Anaís, antes que nada, muchas gracias por esta presentación y esta invitación a formar parte de estas sesiones de escucha. Y contarte que La Tribu nace como una iniciativa de estudiantes de la carrera de Comunicación Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA en el año 1989. Un poco tratando de poner en práctica todo lo que leían teóricamente en los textos y trabajaban en las clases, transmitían de forma clandestina o ilegal lo que acá en Buenos Aires se llamaba en aquellos años de manera trucha o las radios truchas y que al poco tiempo se muda la radio FM La Tribu a una casona en el barrio de Almagro donde empieza a crecer, empieza a transmitir y con el tiempo se convierte también en un centro cultural y en un centro de formación y capacitación y que recién 30 años más tarde consigue su licencia oficial en el año 2019 lo cual es todo un hito porque es la primera de las radios comunitarias en conseguir esta licencia. Así que si te parece podemos escuchar un primer conjunto de audios donde tenemos testimonios de la inauguración de la tribu en el año 1989 los festejos de los dos años en 1991 un atentado que sufrió la tribu cuando tiraron una bomba Molotov en su puerta en el año 93 y también algo muy importante para el archivo uno de los soportes estrella que es el registro de la transmisión de la crisis del año 2001 en la Argentina bueno, y ahí estuvo la tribu transmitiendo esa crisis. Se antoja interesantísimo, parece que les han pasado muchísimas cosas así que vamos a escuchar ese audio. La realidad que plantea la radio está de los estudiantes. Bueno, yo creo que es muy importante porque va a reflejar todo lo que piensan con lo que acuerdan y con lo que sienten yo creo que tiene que ser una radio transparente así que yo creo que es un dato enormemente positivo es como una brisa fresca para un momento difícil que no es nada fácil el momento que hoy estamos viviendo. Creo que la radio también puede ayudar mucho en ese sentido puede ayudar mucho desde producir programas bueno, fundamentando esto de por qué no al encenamiento hay quienes desde una visión que intenta ser progresista bueno, dicen no, pero los pocos privilegiados que llegan a la universidad tienen que pagar porque al final la está bancando todo el mundo bueno, yo creo que eso tiene que ser respondido tiene que ser respondido en el sentido que decía antes pero que esto exige investigación, exige difusión masiva y creo que la radio ahí puede ser algo que nos ayude muchísimo en difundir esta lucha y en difundir nuestra propuesta también. La radio de Almagro Sí, la tribu, sí, la tribu, che pero fijate la escala, 88.7 sí, la tribu esta es quedate, por favor, eh Buenos días, comienza el sereno americano por FM, la tribu en el 88.7 hoy en un día muy especial para todos los que trabajamos en esta radio la radio está cumpliendo dos años dos años que ustedes se acordarán que en Gascón el vidrio que separa el estudio de la cabina se corría había comunicación en mi época no había vidrio, perdón ay, ni siquiera había vidrio bueno, ese día por el vidrio que ya estaba puesto pero que se corría le pasábamos caramelos a la policía nos hicimos re amigos de los dos canas hicimos el programa con la policía yo te contaba antes que no era la primera vez porque antes también tuvimos visita ¿no? alguna otra vez ya habían visitado ¿sabés qué le gustaba? la radio en realidad a pesar de que yo soy estudiante de comunicación social y la radio surgió de la facultad todos los días iba a la facultad y no estaba enterado de que existía una tal FM la tribu y me había gustado la publicidad que salió en el porteño porque decía una radio no colonizada pero no decía de dónde era y yo que vivo en Olivo sintonizaba 88.7 y no lo ubicaba y bueno, jamás me imaginé que iba a terminar en el estudio de la tribu y aquí estoy tratando de hacer una radio no colonizada yo ingreso a la tribu cuando cuando la radio era un proyecto era un proyecto de la carrera de ciencias de la comunicación y bueno poco a poco se fue armando un grupo de gente empezamos a trabajar en un departamento chiquito que estaba en Gascon y Sarmiento a unas cuadras de acá y bueno empezamos a hacer lo que era la tribu que en un principio tenía dos programas que salían al aire que era toda la programación y emitíamos durante cuatro o cinco horas por día cuando empezó la radio éramos muy ingenuos creo un montón de cosas no las teníamos previstas bueno para hacer un poco de historia hoy se cumple una semana ya del atentado como decíamos y bueno una vez que se sufrió el atentado en la madrugada del lunes se generó una situación de de mucho temor de bueno de incertidumbre y bueno por unas horas la radio estuvo en un impas hasta que comenzaron los llamados de la gente hasta que comenzaron los llamados de los medios las entrevistas y bueno de alguna manera este programa está parado sobre esa base está parado sobre los 500 oyentes que nos han llamado está parado sobre todos los medios que han sacado notas está parado sobre este repudio y está parado fundamentalmente sobre el tema de la libertad de expresión y sobre el tema de que esta radio crece y sigue han trascendido porque quienes lo llevan a cabo quieren que trasciendan ¿saben para qué? para producir el miedo si realmente hubieran querido hacer volar esta emisora pueden poner una bomba de poder suficiente como para hacerla volar pero creo que este mecanismo tiende a crear el miedo tiene como objetivo a que las personas comunes se vayan replegando a sus ámbitos privados encierren en sus casas y dejen el ámbito público libre para que quienes quieren llevar a cabo una acción que saben que no tiene consenso lo puedan concretar es decir es el caso típico del miedo ¿cuáles son los mecanismos para defenderse de eso? nuclearnos agruparnos a través de los partidos políticos de las cooperativas de las mutuales de las asociaciones es decir nuclearnos porque es natural es instintivo el tema de tener miedo no hay que avergonzarse pero la defensa del miedo no es recluirnos de nuestras propias casas sino unirnos entre están reprimiendo nuevamente hay una persona herida vamos a ver un segundito hay una persona herida que está en este momento del lado de la avenida Rivadavia es un hombre que está tirado vamos a ver qué es lo que sucede esperame un segundito que nos vaya acercando te escuchamos tranquilo hay un hombre parece que está está muy herido está acostado está bueno está en una situación muy mal es lo que se ve digamos obviamente no queremos estar preguntando en este momento parece que no da la situación es muy complicado trabajar con los dos de la crimen realmente es muy complicado esa situación impresionante el hombre este tirado sí, sí, sí digamos está confirmado que hay tres heridos de bala este puede llegar a ser el de la versión que nos llevó a nosotros que tenía algún tenemos algún grado de sospecha de que puede llegar a ser verdadero por otra parte mira en este momento lo estoy viendo policía de civil que están dando vueltas por la calle custodiando y bajan con las armas reglamentarias en la mano hola cómo estás sí, te cuento que estamos acá en Ángel Gazardo y Corrientes están reunidos los vecinos en una autoconvocación la idea es que esto se siga haciendo en los días sucesivos está dentro de las confinas que se están hablando es la libertad de los detenidos de hoy el esclarecimiento de los asesinatos y bueno a ver qué medidas se toma de hoy en adelante pues yo creo que bendita ingenuidad que a veces se confunde con rebeldía y que cuando estamos jóvenes nos hace hacer cosas que pues ya de más grandes luego ni nos atrevemos así que yo creo que este es un caso de llevar una tarea de la facultad al máximo nivel también creo que es bendito el hecho de acordar pero también el hecho de disentir igual bendita la posibilidad de hacerse amigue de un policía y agruparse para vencer el miedo y no callarse yo quiero preguntarle a Ana Macielo y a Ana Chimenti qué sienten qué se les viene a la cabeza cuando escuchan las voces de estas personas que con mucha ilusión opinaron o tomaron el micrófono del estudio antes que ustedes lo sienten como se sienten ustedes como parte de un continuum o bueno qué es lo que sienten cuando escuchan esto bueno justo hay un libro que es el libro rojo que es como que cuenta es un compilado que cuenta los primeros 10 años de la tribu que para nosotros fue un libro muy importante obviamente en la etapa de investigar el archivo y muchas cosas o sea que lo usábamos de referencia y hay uno de los artículos de ese archivo de ese libro perdón donde juntan a las personas que formaban parte de la tribu en ese momento es decir al principio en los 2000 y les preguntan qué ven en el futuro y como una de las frases que surge de esa reunión es que la ironía de la vida es que se vive para adelante pero se entiende para atrás y creo que lo interesante a veces de este tipo de organizaciones es justamente que a veces pensar a largo plazo es muy difícil a pesar que la tribu tiene 30 años ya digamos porque todo es el ahora es la noticia el ahora lo que está sucediendo ahora la cuenta que tenés que pagar hoy o sea como todas las cosas son más ancladas en el ahora pero también poder volver sobre esos archivos y escucharlos y escuchar de la inauguración y de muchas cosas que pasaron en la tribu incluso de la represión en la que hizo la cobertura en el 2001 también es entender muchas de las cosas que hoy se vive dentro del colectivo de las que vivimos hoy y de las discusiones que surgen a partir de todas esas cosas también sí en relación también a la historicidad y el momento en que nosotros somos parte de la tribu que también es bastante reciente pensando que es una radio que tiene 32 años ya en el aire funcionando también la posibilidad de ir y volver temporalmente y hacer ese ese proceso esa observación y esa escucha sobre todo de de la historia pero no solamente de la historia territorial y local sino también la propia historia como colectivo poder ver todos los procesos observar cómo inició en un grupo de estudiantes muy pequeño en un departamento y cómo hoy en día es una casona antigua con un montón de espacios un centro cultural un centro de capacitación bueno la radio con un estudio nuevo hermoso y también cómo fue transformándose poder observar todo ese proceso es bastante gratificante y en mi caso por ejemplo pasa gracias también al archivo a ver esa revisión también y estos materiales de circulación como el libro que menciona Anita y también ahora el archivo y un montón de documentos que fueron quedando también nos permiten volver con esa mirada al pasado y seguir observándonos en el presente también Ana Marcillo pues qué bueno que estás diciendo eso de que en las radios se tiende a vivir en el presente en el hoy y que no hay tiempo para voltear la mirada hacia el pasado entonces esto me hace como preguntarme cómo comenzó el rescate del archivo o sea cuándo se dieron cuenta de que valía la pena conservar catalogar digitalizar y poner en valor todo el material que tenían guardado en cassettes o sea no igual y hasta hubo discrepancias es decir tal vez había gente a la que le parecía que esto no era importante o pensaba que era un gasto innecesario o como dicen ya lo pasado pisado y hay que tirar para adelante hacer un ritual para dejar el pasado atrás lo que sea pero el punto es como cómo decidieron y dijeron ¿saben qué? hay que conservar lo que tenemos guardado de hace más de 10 años yo creo que sí había como desde lo colectivo y desde la sensación de todas las personas que somos parte del colectivo la tribu esa idea de que en los cassettes había algo importante digamos porque sí creemos que la construcción de la memoria es algo importante y de nuestra propia historia incluso como también la historia contextualizada en Buenos Aires en un montón de luchas como que sí creíamos que había algo importante en los cassettes lo que sucedía era que nunca había no era prioritario digamos siempre había algo más importante o más urgente que que no no nos permitía como poder concentrar la fuerza en decir bueno a ver qué hay y en 2019 a fin de 2019 empezamos como un trabajo que fue mínimo que fue empezar a reunir todas las cajas de cassettes que estaban todas dispersas por toda esa casona antigua del barrio de Almagro de la ciudad de Buenos Aires aunque sea reunirlas en el mismo lugar para ver mínimamente qué decían las etiquetas y una vez que hicimos eso obviamente limpiamos porque había tierra de muchos años sacamos de muchos recovecos muebles altillos de todos lados cajas con cassettes y ahí empezamos como a hacer una selección por lo menos de lo que había ahí había muchos cassettes que estaban sin grabar y había muchos otros que no que sí estaban grabados y que en sus etiquetas había información que nos daban cuenta de que hubo un montón de gente que participó en esos 30 años o por lo menos hasta el 2006 que es hasta cuando hay casettes con intención de que eso quede guardado y que quede registrado y que quienes vinieran después pudieran identificar lo que había dentro de los cassettes buenísimo también me pongo a pensar que no creo que hace ya tienen casi 30 años supongo que tienen mucho contenido que no es precisamente que se creó como feminista o nació feminista entonces tampoco se puede conservar todo el volumen que existe supongo que lo tendrán que filtrar entonces ¿cómo decidieron que uno de sus filtros iba a ser contenidos feministas? ¿por qué creen que es importante esta particularidad? ¿en qué creen que abona que ayuda a la sociedad? bueno justamente el proyecto tuvo como varias etapas la primera etapa fue el inventario del 100% de lo que habíamos encontrado que eran en ese momento alrededor de 800 soportes y un inventario solo con lo que decían las etiquetas es decir no era que escuchábamos lo que había dentro de los cassettes sino que simplemente completábamos una planilla indicando el número de inventario y un montón de datos que aparecían en las etiquetas posteriormente y ya con ese inventario definimos los criterios de prioridad para la digitalización que en una primera etapa tuvo un criterio que fue los primeros registros y todo lo que es la crisis del 2001 y en la segunda etapa nos propusimos hacer foco en aquellos documentos sonoros de contenido feminista y por supuesto que ahí surgió la pregunta de cuándo consideramos que un documento sonoro tenía contenido feminista o tiene contenido feminista por un lado el feminismo en América Latina tiene su propia agenda y en esos casos resultaba mucho más fácil identificarlo o sea ampliación de derechos de las mujeres abortos salud reproductiva la lucha contra las violencias hacia las mujeres travestis trans discriminación brechas salarial etcétera después vamos a profundizar en algunos de esos temas pero también en ese relevamiento que hicimos nos encontramos con un montón de mujeres travestis trans lesbianas que eran protagonistas y referentas de diferentes luchas pero que quizás en el momento en que se gestaron no se los veía o no se percibía como una lucha feminista quizás esa es una mirada que tenemos hoy hacia el pasado por ser mujeres por el discurso que tenían y demás y como ejemplo de eso tenemos por un lado acá en Argentina a las madres de Plaza de Mayo que son estas mujeres que salieron a pedir por la aparición con vida de sus hijos y sus hijas desaparecidas durante la última dictadura cívico eclesiástica y militar que ocurrió en Argentina entre el año 1976 y 1983 ellas fueron las primeras en enfrentar la dictadura en denunciar el terrorismo de Estado y su lucha continúa hasta hoy durante todos estos 40 años en un proceso que se llama memoria, verdad y justicia donde logran luego de 30 años de reclamos que se juzgue a los responsables de los crímenes de lesa humanidad o a muchos de los responsables entonces una de ellas por ejemplo es Nora Cortiña que es una de las que seleccionamos para el próximo audio que vamos a escuchar Nora es una madre de Plaza de Mayo es una referenta absoluta con una lucidez increíble y los audios que seleccionamos uno es del año 1997 del programa Ciudad Banana el otro es del año 2000 de otro programa que se llamó Vinilo 33 en el primero vamos a escuchar que habla nos pareció muy pertinente para esta escucha porque habla sobre o denuncia la apertura de los archivos de la dictadura o sea que el Estado abra los archivos de la dictadura que es algo que todavía hoy no se logró totalmente y creo que justamente es pertinente porque es parte de cuando hablamos que los archivos garantizan derechos seguir reclamando para que se abran esos archivos y también en una marcha que ella fue a apoyar que es la ley de salud reproductiva que garantizaba el acceso a anticonceptivos a información a todas las personas es una ley del año 2000 y ella fue a apoyar a pesar de que no era algo que tenía que ver específicamente con su lucha histórica sí ella dice algo muy interesante y por qué sentía que tenía que estar ahí también elegimos otros dos audios uno es de un programa que se llamó La Rosa de los Vientos que estaba producido por la revista América Libre Liliana Daunes y Claudia Coroll que abordaba temáticas feministas y también hablaban de la revolución del deseo el movimiento piquetero y muchas figuras latinoamericanas justamente elegimos un testimonio de Nelly una mujer piquetera de la matanza y por otro lado el de Rosmery que es el movimiento sin tierra de Brasil les contamos que el movimiento piquetero es un movimiento que nace en Argentina en los años 90 como respuesta al violento modelo neoliberal que deja sin trabajo a miles de personas a pueblos enteros entonces empiezan a suceder puebladas y sobre todo empiezan a cortar las rutas esto es lo que nosotros llamamos piquete y surge una identidad un actor social nuevo que es el movimiento piquetero o movimiento que son personas desocupadas y por otro lado el movimiento de los sin tierra de Brasil nace de la concentración en manos de pocos de las tierras y la exclusión de los campesinos y las campesinas así que si te parece vamos a escuchar ese audio lo que no dudamos de que acá en la Argentina hay documentación hay documentación en dos testimonios que se dieron ante cuando fue el juicio a la Junta el caso de Basterra y de Carlos Muñoz que atestiguaron dos liberados de campo de concentración que cuando ellos estaban detenidos que fueron desaparecidos ellos los hacían preparar fichas de la gente que estaba en esos campos de concentración por otro lado nosotros estamos llevando a cabo un grupo de 17 personas familiares desaparecidos que somos de distintos organismos un juicio al Estado un juicio no patrimonial que lo empezamos en el año 89 cuando se dieron los indultos y en estos años que llevamos adelante el juicio fuimos detectando de que hay información oculta que no nos han querido dar en esta búsqueda de tantos años justamente una de las partes de este juicio que está volcada al tema de los niños desaparecidos se ha encontrado alguna documentación acá en la Argentina no, no, no no dudas no los militares estos asesinos tenían un pacto de sangre un pacto de silencio se realizaron la represión esta infame de una manera organizada no era el tuntún ellos son muy organizados para estas cosas y lo guardan como táctica para para tenerlo para sus archivos para su historia ¿no? su historia realmente siniestra y además ninguna ningún campo de concentración que hubieron más de 365 funcionaba sin recibir órdenes y las órdenes los militares las dan por escrito quiere decir que acá en la Argentina el Estado argentino hace ocultamiento de información entonces quizá esto destape que tengan que dar obligue a que tengan que dar alguna información bueno yo opino que esta ley es un paso adelante en este país que siempre está en retroceso y parece que tuviéramos leyes medievales ¿no? y esto es salud para la población especialmente para las mujeres y los varones jóvenes que a los que les ocultan las realidades del cuerpo humano y de las decisiones que tienen que tomar en libertad queremos que haya libertad realmente y este es un paso adelante ¿por qué le parece que hay esta discusión estando en el 2000 cuando es una discusión que tiene más de 200 años? porque este país está con mucho fascismo y los que han venido acá a la puerta y dicen no son los fascistas de siempre son los que apoyaron las dictaduras militares son todos los que apoyan la tortura lo mismo a mujeres embarazadas como pasó en las épocas de terrorismo entonces bueno siguen con esa mentalidad desgraciadamente la desocupación para las familias es muerte es muerte porque no hay posibilidades ni siquiera ante los mínimos problemas de salud que se van agravando y se van agravando especialmente por la falta de alimentación por la falta de incluso por la falta de vivienda porque es decir cómo se vive cada vez se va deteriorando más la forma de vida así cada vez uno va viendo que las familias viven en ranchitos en carpitas en algunos casos porque hombres y mujeres que hasta no hace mucho tenían trabajo hoy están en la calle y sin ninguna esperanza y dentro de esa transformación de la sociedad supongo mucho tienen que ver las mujeres con su propia lucha de género ¿qué tal? Rosemary a vos te pido que nos hables de eso en especial quiero saludar ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? la alternativa de la institución de género para que nos liberamos de ese de este vício que traemos a la sociedad capitalista. Y una de las formas de libertar es conversar, dialogar, estudar sobre la importancia de la participación de la mujer y del hombre en la lucha. Y esto el movimiento está discutiendo, está buscando y está avanzando. Estamos creando nuevas relaciones a partir de ahí, de tener la mujer en la lucha también, en la discusión y en la participación general del movimiento. Bueno, dentro de las tareas del archivo que nos propusimos, como les contaba, la primera etapa fue la de inventario, que solamente consignamos las etiquetas, o sea, la información que estaba en las etiquetas. Luego venía la parte de digitalización, que la hicimos en serie, con tres caseteras al mismo tiempo, y finalmente la de catalogación. Entonces sucedía que muchas veces algunos documentos pasaban desapercibidos en el inventario, porque las etiquetas no aportaban mayor información, y luego en la digitalización o en la catalogación, que es una escucha mucho más atenta, se detectaban documentos de importancia histórica o política. Este es el caso del cassette 440, que solo teníamos en nombre del programa, que es La Máscara de la Medusa, que es un programa que salió en el año 1994, y que en la digitalización descubrimos que uno de los lados tenía a una entrevista a Kenis de Michelis, una activista travesti, presidenta de Travestis Unidas, una referenta del colectivo LGBT, importantísima. Que es parte de lo que van a escuchar en el próximo audio, donde va a estar contando su lucha, y también habla sobre la importancia y la urgencia de una ley de identidad de género en el año 1994, una ley que en Argentina llegaría recién en el año 2011. Es decir que ahí también encontramos como la historicidad de reclamos históricos de toda esa lucha. La Máscara de la Medusa, como les contaba, fue un programa que se emitió entre el año 94 y 1995, y posteriormente se transformó en otro que se llamaba No te Juntes con Extraños, que copó las madrugadas de la radio, y donde Keni de Michelis era parte del equipo al aire. Y es también destacable en este punto que en Argentina, hasta el año 97, ser travesti o vestirse como contrario al género que te figura en el documento, era una contravención, y era por el motivo por el cual eran acosadas, y asediadas todo el tiempo por la policía en la casa, e incluso llevadas presas. Entonces esto nos parecía muy importante, que Keni pudiera estar al aire, o sea, encontrar documentos donde está ella al aire, hablando y siendo parte del equipo de la tribu, incluso en esas circunstancias. Y sí, en esa línea también vamos a escuchar parte del audio a Loana Berkins, que también es una referenta en el movimiento LGBT, también impulsora activa militante por la ley de identidad de género, que también impulsó la ley del derecho a ser diferente, que fue sancionada en 2009, después también fue parte del Frente, que impulsó la ley de identidad de género que mencionaba Anita hace un momento, y bueno, fue madrina del programa de parte del que vamos a escuchar, que es Vida, Pasión y Muerte de la Vecina de Enfrente, que sonaba también a la tribu desde 1994, más adelante vamos a volver sobre ese programa, y bueno, también es una voz muy importante, que sonó muchísimo en el aire de la tribu, y bueno, también nos parece importante destacarlo, ya que dentro de la lucha de la identidad de género, el derecho por la identidad, ella además promovía, creó, fundó una cooperativa textil para las mujeres en situación de prostitución, y también para las travestis trans, que era la cooperativa Nadie Echa Azul, y en la línea también, de lo que comentaba Anita, con la promoción y el impulso de la visibilización travesti trans, fundó la cooperativa textil Nadie Echa Azul, con la intención de dar salida laboral a las travestis, y también a las personas que pudieran salir de la prostitución, ya que también estaba criminalizado ser travesti en ese momento, así que es una voz referente, que sonó, como decía antes, mucho tiempo en el aire de la tribu, y nos parecía importante traerla en este audio que vamos a escuchar a continuación. En primer momento vamos a escuchar el programa de La Máscara de la Medusa, de 1994, y lo que vamos a escuchar después es a Loana en 2006, en el programa Vida, Pasión y Muerte de La Vecina de Enfrente. Kenny, ¿qué es ser travesti? ¿Es la travesti, el travesti? Bueno, para la sociedad donde vivimos, el tema travesti es un tema todavía tabú, ¿no? Últimamente se está tocando mucho este tema, pero todo es como que se tira en una misma bolsa, ¿no? Decir travesti, lesbiana, gay, es como decir homosexual, ¿no? Pero yo lo que opté a través de mi lucha contra todo un mundo que te discrimina y yo pienso que te discriminan por la falta de información y yo pienso que mi lucha está para informar a la sociedad. Y a través de mi lucha yo quise que a las travestis se le diga las travestis, no los travestis, porque no somos un hombre que se viste de mujer, eso va mucho más allá que alguien que se pone una prenda femenina, ¿no? Porque yo me pongo un pantalón, una pollera, yo me sigo sintiendo mujer, ¿no? Y aún en ciertos aspectos de mi intimidad también me siento como una mujer. Yo te voy a decir, yo soy cristiana, creo en la creación de Dios, pero también creo en la autocreación. Yo pienso que Dios no quiere nuestra infelicidad. Yo si me hubiera negado a mis sentimientos, hubiera sido una persona muy infeliz, yo sé que eso a Dios no le hubiera gustado. Porque mientras no sea dañino para tu prójimo, pienso que es válido. Nosotras vemos que este es un peldaño importante para la cuestión esta que nosotras venimos planteando de la identidad, ¿no? Digamos, de esta cuestión irruptiva que tiene el travestismo entre la cuestión así binaria, sexo, género, varón, mujer, pene, vagina, macho y hembra, masculino, femenino, fuerte y débil. Entonces nosotras venimos sosteniendo que el travestismo es una identidad propia, que se construye, que se auto-construye, que se vive, que no tenemos que quedar encasillada en una sola cuestión ni por la genitalidad, ni por la elección de género, que es una cosa mucho más libre y que esto demuestra, ¿no? Que más allá del biologicismo con el cual seamos tocadas con la varita mágica al momento de nacer, tenemos toda la potestad de auto-redefinirnos, de auto-vivirnos o de vivir de otra manera y no como un destino marcaría el momento de nacer. Entonces se debatió en el caso de Alir en términos de travesti transexual y en el objeto social que era el fundamental. Nosotras pusimos que íbamos a luchar para que el Estado y la sociedad reconocieran al travestismo como una identidad propia. Entonces digo, que el Estado empieza a reconocer que el travestismo es una identidad propia y que, bueno, que se puede ir más allá de la binariedad. Nosotros nos parece así como sumamente, sumamente importante, ¿no? Porque una de las cuestiones que nos pasa a las travestis es que al momento de asumir nuestra identidad empezamos como a desexistir, digamos, ¿no? Empiezan como a una ausencia, como a una pérdida de derechos, de concepciones, de ciudadanía, de un montón de cosas y entonces en este sentido nosotros estamos diciendo bueno, miren, estamos empezando a existir en términos legales porque no estoy poniendo acá nuestra existencia, digamos, real existe, ¿no? En términos legales que el Estado empiece a decir bueno, a ver, acá pasa algo más, acá hay... a la hora de la concepción de derechos, replanteémonos a estos sectores y a tantos sectores más que todavía permanecen subterráneos o invisibles, ¿no? Y yo creo que en realidad lo que nosotros le estamos reflejando no es solo, bueno, digamos, no le estamos marcando un parámetro de cuánto nos podemos mover de la norma, sino que cuestiones como el travestismo, por ejemplo, la despenalización del aborto, ¿no? Cuando las mujeres se apropian de su cuerpo, hacen temblar los cimientos mismos donde fue fundada esta sociedad patriarcal capitalista heterosexual. Eso es lo que realmente yo creo que nosotras producimos. Ahora quiero que, por favor, nos cuenten acerca de programas o producciones de la tribu que se hayan hecho por mujeres y para mujeres y que se hayan transmitido por la estación. Porque creo que es importante hacer, por ejemplo, programas para físicas nucleares hechos por y para físicas nucleares. Claro que podrán participar personas que no sean expertas en la producción, pero el contenido, el tono, el concepto, la agenda, creo que es importante que esté hecha por mujeres, por personas que hayan experimentado la condición humana de ser mujer. Por ejemplo, un tema que sirve para ilustrar es la violencia obstétrica o cómo amamantar, pues es obvio que las mujeres saben cómo hacerlo mejor. Desde este espacio quiero hacer un reconocimiento a todas las radios comunitarias y públicas y también a sistemas de televisión públicas que han hecho una gran labor educativa. Me refiero sobre todo en derechos sexuales y reproductivos que se tomaron esa asignatura que muchas veces no recogían los planes de estudio y por su cuenta decidieron darnos esta información y lograron que nuestra educación sexual no proviniera solo del porno. Saludos, diálogos en confianza en México. Y tampoco quiero decir que estos programas tengan la última palabra o sean una educación que debamos de seguir a rajatabla, pero siempre es muy gratificante darnos cuenta de que existen otras maneras de hacerlo. Es muy liberador encontrar espacios donde no ocurre siempre el mismo juicio que aplica la sociedad, en donde se aborda un problema complejo desde varias aristas, justo porque es un problema complejo, porque no es lineal y que precisa de la empatía y el cobijo y la ayuda de las personas más que de su recriminación. Espacios donde podemos ser conscientes de lo vulnerables y propenses a la muerte que somos, pero aún así elegir la vida porque nos queremos vivas. Estos lugares donde podemos celebrar y no señalar las diferencias. Un lugar donde podamos construirnos, revisarnos, reagruparnos y movernos hacia estados que nos hagan sentir más plenas y plenos. Así que por favor les pido que nos presenten audios al respecto que nos sirvan para darnos una idea de los programas con contenido feminista que se transmitían en FM La Tribu. Gracias Anaís. Bueno, en esta línea tenemos gran parte del contenido del archivo del contenido feminista en esta parte encontramos mucho material de Vida, Pasión y Muerte de la Vecina de Enfrente que fue un programa que empezó a producirse en 1993 y sonó hasta 2006 de las cuales fue parte de una compañera que actualmente sigue haciendo aire en las mañanas de la tribu y surgía también siendo un programa pionero en dar voz y en tener voz de mujeres y disidencias también como comentaba antes Loana Berkin será la madrina del programa y también comentaban y compartían actualidades y como por ejemplo reflexiones estadísticas sobre la situación del aborto ya en 1994 hicieron digamos fueron también parte de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito que se formalizó en 2005 también había actividades culturales y se proponía variada música variada latinoamericana y bueno ese programa también promovía encuentros y dentro de esos encuentros llegó a suceder ahí en la tribu en uno de esos encuentros la gestación y creación de la red informativa de mujeres que es un mailing donde muchas mujeres de la región comparten información sobre feminismos y las luchas y también esa es parte del programa que vamos a escuchar uno de los audios también en el recorte que vamos a escuchar se va a comentar sobre la ley de educación sexual integral que va a ser brevemente sancionada en 2006 de la cual siempre digamos se considera desde el feminismo importante parte fundante también como la soberanía o la autonomía de los cuerpos también surge y parte desde la educación así que desde las escuelas también hay un abordaje integral donde se contemplan las autonomías desde la escuela y de la educación digamos por una perspectiva de género se pueden abordar en las asignaturas en las escuelas en los colegios y bueno eso es vida pasión y muerte de la vecina de enfrente también dentro de otros programas está la rosa de los vientos que fue un programa que estuvo alrededor del 2000 2001 donde también se abordaban cuestiones a las mujeres latinoamericanas ya escuchamos parte de un fragmento del audio del MST y del movimiento piquetero Ligiana Daunes y Claudia Coroll eran las productoras también con la revista América Libre y eso eran otro de los programas que pudimos acceder a ellos de manera digital gracias a también el acercamiento de ese material de las compañeras que también siguen siendo parte del aire de la tribu los audios que vamos a escuchar ahora giran en torno a eso al aborto a la gestación también a la ley de educación sexual integral y su inminente sanción y también vamos a escuchar una investigación que se realizó en el 2000 más o menos que era esa Schwarzman como parte de una compilación de investigación de la atención del aborto y eso quedó registrado en una entrevista en el programa de vida, pasión y muerte de la vecina de enfrente ustedes saben que en las estadísticas las mujeres que se mueven por aborto no son las chicas jóvenes que es lo que uno pensaría las chicas jóvenes que han quedado embarazadas que entonces no están casadas no tienen una pareja fija no pueden no, no, no son las mujeres de más de 30 años la curva aumenta con la edad de la mujer de la muerte por aborto y son mujeres que ya tienen más de 2 y 3 hijos porque son esas mujeres que no le pueden pueden decir al marido o al compañero cuando viene borracho a la casa y ay, no tomé la píldora o si quieren tomar la píldora el marido dice no, porque entonces me vas a hacer infiel y cómo van a pedir que se ponga un forro un marido que no pregunta no usa a la mujer y bueno la usa porque cree que realmente por estar casados o por ser la compañera siempre que él quiera ella tiene que estar dispuesta como los Boy Scouts para las relaciones sexuales y bueno y por otro lado teníamos también bueno, se viene se viene ¿no? la educación sexual se nos viene ya parece que sí parece que sí parece que finalmente el ministro de educación logró acuerdos con los legisladores por lo menos en la ciudad de Buenos Aires y esta educación sexual esta ley de educación sexual que todavía falta para que sea sancionada pero por lo menos como tema este tema el de la educación sexual va a atravesar la currícula de los diferentes niveles en la educación primaria y también hasta el nivel terciario y va a atravesar todas las asignaturas tanto en los colegios públicos como en los privados las escuelas religiosas que eran las más reticentes a esto también van a tener que participar obligatoriamente de esto desde su mirada desde la posición que tome la iglesia pero sin ocultar los distintos métodos anticonceptivos que existan más allá que ellos acuerden o no con esos métodos no deben ocultarlos y hoy vecina vamos a seguir porque la vida la pasión y la muerte digamos son tres palabras que están presentes durante este sábado pero como también queremos hablar de la vida la vida es una posibilidad para muchas mujeres y también la muerte pero nosotros queremos enfocar hoy el tema justamente de la posibilidad de que aquellas mujeres que decidan no llevar adelante un embarazo puedan vivir y no se conviertan en esa mujer por día que muere cada día por un aborto hecho en malas condiciones sí formo parte de uno de los artículos que es la parte de investigaciones la presentación de investigaciones y lo que se trabajó es el monitoreo de la atención posaborto en hospitales de la ciudad de Buenos Aires como todos sabemos o no pero bueno vale decirlo en la República Argentina el aborto es ilegal salvo dos casos que está despenalizado y entre paréntesis podemos empezar a lo mejor decirlo al revés es decir que el aborto es legal en dos casos y está penalizado en los restantes las mujeres llegan en general en situaciones de mucha vulnerabilidad en algunos casos con problemas físicos graves en general lo que refieren y lo que hemos visto es que no hay una atención personalizada cuidadosa si en general hay mucho prejuicio mucha persecución y mucho maltrato el contraste entre las de las distintas entrevistas es muy rico por ejemplo en los hospitales siempre se dice que toda mujer sale con los métodos anticonceptivos otorgados cosa de que en las entrevistas de las mujeres no es tan así o sea me fui y no me dieron nada me fui y no sabía el resultado de los análisis me hicieron análisis me hicieron formar un papel no sabía para qué era me fui porque mi hijo estaba enfermo y entonces el doctor me aclaró bajo tu responsabilidad acá no es una cáncer pero si te vas te vas porque querés y ahí no supo el resultado de los análisis por ejemplo de HIV no supo el resultado de los análisis sobre anemia no hubo una ecografía posterior se fue sin métodos anticonceptivos dados antes del alta ¿por qué? porque se fue sin el alta médico este tipo de cosas parecen como muy sutiles pero hacen profundamente a la calidad de vida de la atención en lo que llamamos calidad de atención de posaborto porque el otorgamiento de métodos anticonceptivos antes del alta puede llegar a implicar la posibilidad de evitar un nuevo embarazo no planificado vuelvo a insistir para que quede claro no solamente por una cuestión de justicia sino para recalcar la realidad de las posibilidades en la medida que hay lugares donde se atiende distinto quiere decir que esto puede ser ese mismo presupuesto o sea remarquemos las diferencias para insistir en este camino de mejores posibilidades Bueno y en esa línea de contenidos también encontramos dentro del archivo fue un hallazgo bastante grande importante porque era desconocido para nosotras varios soportes del informativo FEMPRESS que fue un informativo que comenzó en 1981 como un medio gráfico y que se adaptó al principio de los 90 a un formato radiofónico esta es una producción que era externa a la tribu no era una producción de la tribu pero encontramos muchos soportes y fue un hallazgo muy rico interesante porque sabíamos muy poco sobre este informativo y bueno pudimos investigar y darnos cuenta que circulaba por correo postal se solicitaba la suscripción y llegaba a diferentes emisoras de Latinoamérica y así es como nosotros llegamos a tener alrededor de 30 soportes que van desde 1993 a 1997 las características de FEMPRESS son bastante tienen una identidad sonora bastante clara bastante nítida son notas cortas que las producían corresponsales de Latinoamérica de toda Latinoamérica mujeres de Latinoamérica y bueno además de los informativos también alrededor del 95 se empiezan a transmitir dentro de los soportes el seguimiento de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer que se realiza en Beijing que es una actividad propuesta por la ONU y se hace el seguimiento de esa conferencia y también el seguimiento de las políticas públicas que surgen a partir de eso como un monitoreo de los gobiernos y la ejecución de esas políticas de la Plataforma de Beijing de 1995 así que lo que vamos a escuchar tiene parte que ver con FEMPRESS con la introducción o cómo abrían los informativos de FEMPRESS también vamos a escuchar parte de las conclusiones y la cobertura de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing y también dentro de lo que surge de la plataforma es una campaña de AMARC que es la Asociación de Medios Comunitarios de Radios Comunitarias en realidad sería exactamente la Asociación Mundial de Radios Comunitarias que junto a UNIFEM hicieron varias campañas de desprendimiento de las acciones de la Cuarta Conferencia esta campaña de comunicación que en este caso habla de la brecha salarial son como pequeñas ficciones o spots para que circulen sobre la brecha salarial y de estas hay varios otros spots que circularon pero en este caso elegimos ese para compartir la red de comunicación alternativa de la mujer latinoamericana presenta Radio FEMPRES un servicio informativo sobre los avances conflictos y reflexiones de las mujeres de América Latina en el marco de un convenio entre el Fondo de Población de Naciones Unidas y Radio Tierra Chile presentamos nuestro ciclo Cuarta Conferencia sobre la Mujer y Foro Mundial de Organizaciones No Gubernamentales ambas realizadas en Beijing, China en septiembre de 1995 Hoy La Mujer en las Naciones Unidas El paso del tiempo fue sumando inquietudes a la organización internacional entre ellas la situación de discriminación y subordinación de las mujeres en las sociedades del mundo entero La Cuarta Conferencia de la Mujer en Cambio se realizó en 1995 en la capital de la China en Beijing Debía mostrar los avances del proceso el que se inició hace casi 50 años con la idea de impulsar a los gobiernos para que tomen medidas concretas que incorporen de manera definitiva a las mujeres en el desarrollo Desde el 31 de agosto y hasta el 8 de septiembre de 1995 se reunieron en Guairú República Popular de la China cerca de 30.000 mujeres y 1.600 hombres provenientes de todas las regiones del planeta Los principales objetivos de este foro mundial fueron discutir y desarrollar una agenda previa acordada durante las reuniones preparatorias para lograr su realización las organizaciones no gubernamentales y el mundo social de mujeres trabajaron durante los 3 años previos a la realización de este evento se realizaron reuniones previas nacionales y también regionales Durante los 10 días del foro se llevaron a cabo más de 5.000 actividades en el amplio espacio que presentaba el aspecto de una ciudad de mujeres de todos los continentes de todas las edades de todos los colores y de todas las opciones sexuales La plataforma de acción texto que sirvió de base para las discusiones y acuerdos contiene una visión crítica de las políticas económicas actualmente en vigencia en todos los países en desarrollo La presentación de los problemas evalúa con mucho rigor la dureza de los programas de ajuste estructural pero también de manera relevante el impacto negativo que estos ajustes han tenido en las mujeres La etapa post-Beijing abre aquí una serie de interrogantes sobre la orientación que tendrán en adelante las políticas gubernamentales para la mujer Se continuará con las duras posiciones sostenidas por los representantes argentinos oficiales en la cuarta conferencia sobre la mujer de la ONU Se trataba de un compromiso con el Vaticano que terminó allí y cabría esperar actitudes más flexibles y abiertas a los cambios La Comisión Nacional de Mujeres Uruguayas de seguimiento de los compromisos de Beijing edita desde abril un boletín mensual llamado Ni Más Ni Menos En él se difunden críticamente las acciones del gobierno nacional y de los gobiernos locales en las áreas del plan de acción acordado en la cuarta conferencia internacional de la mujer También se hacen observaciones críticas a acciones de distintos actores que afectan de un modo u otro a las mujeres su acceso al poder y su búsqueda de equidad Las actividades y planes de la Comisión Nacional de Mujeres también son materia de este boletín El número de mayo estuvo dedicado al Día Internacional de la Salud de la Mujer y en él se anunciaron dos estudios realizados por la Comisión Uno sobre la presencia de las mujeres en la prensa capitalina y otro sobre la imagen de la mujer en los nuevos textos escolares repartidos en todas las escuelas públicas del país Ah, entonces usted es el señor González Sí, así es Usted ha venido por el cargo, ¿no? Sí Bien, se trata de la contabilidad general de la empresa mantener los libros al día y los balances mensuales por supuesto Y el sueldo señor gerente Para empezar ¿qué tal ochocientos? Todavía las mujeres ganamos menos un 40% menos que lo que ganan los hombres por hacer el mismo trabajo Sin los derechos de las mujeres No, no hay derechos humanos Yo quiero comentarles que buena parte del archivo de FM La Tribu ha podido ser conservado gracias a que este colectivo participó en una convocatoria de Ibermemoria Sonora y Audiovisual que es donde yo trabajo en donde también participa México a través de Fonoteca Nacional así que estén pendientes de nuestras convocatorias en donde apoyamos archivos sonoros y audiovisuales En nuestras convocatorias siempre nos gusta que los proyectos sean como una bola de nieve pero en un sentido positivo un aleteo de una mariposa virtuosa Entonces lo que queremos es que estos proyectos se puedan replicar y creemos que la mejor manera de hacerlo es compartiendo el know-how el cómo se hace porque cómo lo va a hacer usted mismo si no tienen idea de cómo hacerlo Así que quisiera que nos contaran dos cosas Uno sobre la guía que hicieron que forma parte de este proyecto que resultó beneficiario de la convocatoria de Ibermemoria ¿Dónde la podemos encontrar esta guía? ¿Para qué sirve? ¿Ustedes cómo se imaginan que la reciben otras radios comunitarias? Y por otro lado ¿En dónde podemos escuchar el acervo de FM La Tribu? Bueno Anaís como bien decís esta guía la que llamamos grabado en el aire es una guía posible y le decimos guía posible porque cada uno de los pasos que están en la guía fueron los pasos que seguimos nosotros y que está comprobado empíricamente que funcionan para poder hacer todo el proceso de puesta en valor de este archivo la guía está en en la página de la en la página web de FM La Tribu en específicamente en el botón que dice archivo sonoro ahí está para descarga gratuita para cualquier persona que la quiere consultar y que va a encontrar ahí no solamente la parte teórica sino también la parte práctica y sobre todo los obstáculos que nos encontramos y las soluciones que fuimos también encontrando a esos problemas Bueno y para poder acceder a todo este material a todo este a todos estos documentos sonoros nos preguntamos en su momento bueno cuál era la forma más accesible para que cualquier persona desde una computadora o desde cualquier dispositivo pudiera acceder y llegamos a la conclusión de que el sitio Archive archive.org nos permitía subir todos estos materiales con bueno todo un sistema de etiquetas y de catalogación y de información que permite navegar el archivo de múltiples maneras está todo ahí disponible para el acceso de cualquier persona por ejemplo se puede filtrar a partir de la palabra feminismo y ahí aparecen en este caso 130 archivos 130 soportes que tienen que ver con esta temática los subimos en calidad de mp3 baja y también ofrecemos que si alguien necesita alguno de estos materiales en alta calidad de audio o por lo menos en formato web nos puede escribir arriba de todo está la información para escribirnos era muy importante como decía Sanais que estos materiales circulen y que cualquier persona pueda tomarlos y bueno que empiecen a aparecer cosas inesperadas en relación a estos sonidos que sonaron al aire de Femela Tribu y en el marco de este día que conmemoramos el día internacional de la mujer y la lucha que hemos tenido tantas mujeres y personas a lo largo de este devenir de la humanidad pues me gustaría que hablaran un poco sobre el talante político de esta estación o de cómo se asumen ustedes como agentes de cambio y que nos pueden decir a todas las personas pues que queremos hacer un cambio pero no sabemos cómo empezar bueno yo creo que a veces lo vemos como muy lejano y sin embargo algo como esto como puede ser la formación de este archivo tiene un espíritu profundamente político sobre todo en este caso donde la gestión del archivo también está en manos de la propia organización que es de Femela Tribu porque en las radios comunitarias históricamente siempre decimos que somos la contrainformación o que estamos en contra de los modelos hegemónicos de los medios que disputamos el sentido de la realidad a esa hegemonía y construir el propio archivo es también disputar la hegemonía del relato de la historia o sea sabemos que el contenido histórico que hay en esos lugares no se encuentra en otros espacios y es la forma también de disputar ese sentido y también de garantizar la pluralidad de voces que es otra cosa muy importante que siempre decimos las radios comunitarias y el derecho a la información así que creo que también la gestión de este archivo hace que se cumplan todos esos objetivos bien profundamente políticos y agrego una cosita más que es que justamente como parte de eso el año pasado hicimos un podcast que se llama Estado de Sitio que es un documental en realidad es un documental sonoro en formato podcast sobre el quiebre político, social y económico del 2001 todo prácticamente todo con material del archivo y también que consulten las páginas y la web y las redes sociales de la tribu porque seguramente vamos a estar anunciando un taller relacionado a preservación de archivos sonoros para que puedan participar muchas gracias muchas gracias a todos por habernos acompañado les mandamos un abrazo sororo amate mujer orgánízate no estás sola hagamos comunidad hagamos radio conversemos escuchémonos abramos micrófonos para voces con las que no concordamos alcemos la voz y bailemos mucho y recuerden que en Ibermemoria sonora y audiovisual nos dedicamos a conservar todas las voces para finalizar les agradezco mucho su participación y a manera de cierre me gustaría que nos presentaran algunos de sus promos cortinillas o artísticas con los que la gente les identifica que es algo súper lindo de las radios ya que suele ser como esa huella o impronta que se queda pegada en la memoria exactamente lo que acá en Argentina y en otros países se llama artística radial son estas pequeñas piezas sonoras que ofrecen o muestran la identidad de una radio o de un programa y algunos de los soportes más antiguos y más preciados que forman parte de nuestro acervo son cassettes que se usaban justamente para presentar las artísticas en los cortes en las tandas de la radio o en algunos programas así que si les parece vamos a escuchar algunas artísticas que tienen una de las primeras bajadas de Femela Tribu que es En el aire con los pies en la tierra buenísimo cuídense gracias la única manera de estar en el aire con los pies en la tierra hacerse de abajo nuestra antena nos llega a las rodillas de las otras emisoras pero nuestros sueños están en el cielo y los de ellos chocan contra el techo de una caja fuerte radio radio la tribu fuerte radio radio la tribu FM 88 punto radio la tribu la única forma de estar en el aire con los pies en la tierra radio la tribu algo más que señales de humo un poco que señales de humo a la tribu y la tribu